Buenas tardes Buenas tardes A ver vamos a checar primero el animal Levanta la oreja, ocupa el oido La temperatura de su cuerpo es 40 ¿Venía atrás? ¿Venía atrás? No venía en la siente pero pegaba todo el sol ¿Está comiendo bien y todo? Sí, está comiendo bien Pero si estaba bien caliente 41.9 ¿Pero está comiendo bien? ¿Tiene diarrea ni nada? No ¿Le salió muy llorón? O sea, ya lo animaron mucho ¿Pero está aquí a bajar en los brazos? Ya está animada Mira, yo caldó este grupo también porque pegaba el raíz o está muy fuerte No, 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 no La hipnosis está muy fuerte Está muy fuerte Está muy fuerte ¿Está llegando? No, no No, no No, no No, no No, no No No, no ¿No? No No Esos tipos de síntomas o síntomas son diferentes tipos de enfermedades, lo mismo lo causan eso, bacterias, parásitos o virus, lo mismo es lo mismo, diarrea frutante, entonces por eso tienes que checar, ¿qué llamamos? Porque por ejemplo, puede traer calentura, el parásito no causa calentura y ahí ya se va chocando uno y va descartando si tiene o no tiene vacuna, hacer un historiado y ya ver si responde o no responde al tratamiento, si no responde al tratamiento del virus, así es sencillo, no hay mucho que hacer, si no responde al tratamiento del virus, listo, o se hace la prueba y una prueba para eso, pero es más fácil tenerlo en tratamiento para no gastar en la prueba, ahora que si quieren gastarte le pueden hacer la prueba, pero si no responde al tratamiento del virus, es un virus, no hay tratamiento para eso, si es una bacteria, se cura con un antibiótico, si es un parásito, es un parásito, pero un virus, pues no hay para eso, no hay tratamiento, hay medicamentos para ayudar al antibiótico, hay medicamentos para ayudar al antibiótico, pero no hay cura, no hay cura, no hay cura, es una probabilidad alta, no significa que se vaya a morir, es un virus en caso de virus, en caso de un parásito que causa el mismo tiempo hay cura, una bacteria hay cura, pero parece... no, 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 no está, no, 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 no está, no, 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 como una pregunta, porque es que hay un común ya sé, es que, es la gran mayoría de las veces ahorita, ahorita, pero no estoy diciendo ahorita, porque en ocasiones hay temporada de virus cuando es diagrea con sangre por lo general es infección bacteriana y casi siempre es parasitaria hay cura, la mayoría de las veces en ocasiones es par así dicen le va a quitar y después si sufre ya está desparasitado no es la primera vez que la trae en ocasiones y las personas dicen, piensan que cuando se los regalan me dijeron que ya está desparasitado y no quieren que los desparasite no, cuando me lo regalan me da pena no, es que un perrito se puede desparasitar de hecho a lo mejor es mío le gustó, hay sed ¿qué? en el calcón porque cuando le acabamos de dar agua le acabamos de dar agua le acabamos de dar agua y le preguntaba porque no se puede salir para de afuera tantito porque se les toca la garrapata sí, sí quería ver si la fecha ya lo ponía ¿qué la tiene? dos meses dos meses dos meses cumplidos o apenas los más cumplidos no, ella tiene dos meses pero yo no sé exactamente porque la señora me la dejó un mes y la señora un mes pero la fecha está aquí para evitar riesgo para evitar riesgo es que cinco días más y cinco días más siete días más se la ponemos se la damos porque viene de requisito mínimamente cumplir dos meses y cierta cantidad de peso y eso lo tienen y eso lo tienen pero para evitar riesgo porque es fuerte en ocasión los tuba por día entonces para evitar riesgo unos cinco días más se marca y le damos la pastilla más fácil mucha responsabilidad mucha responsabilidad esto fuera de la calle o en la mesa que lo traen sí mucha responsabilidad tiene el perro ¿está no viendo ese artículo? no ¿ya tiene nombre? ¿ya? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿se sabe la fecha de nacimiento de salto? no ¿sí? ¿le meto alguno? ¿cóと思en WhatsApp? ¿sí? ¿de quién le da dinero? ¿sí? ¿a qué hacer? ¡sí! ¿fíOS? or video, or video, si doy la entrevista Número 5 El teléfono. 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 El teléfono.